Ya empezó a hervir, esto es lo que les traigo nuevo señores Miren, el anís en grano, ya lo han mirado en mis masas Cómo las hago, pero esta vez vamos a hacer esencia de anís señores Aquí están Las carpas de otoño e invierno señores Así es como va el maíz, en el high reed como pueden ver En el anzuelo no lleva nada Ahí está, oh si, aquí está Miren Oh si Racer No B Solo Sí Fó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es ajo, no es nada de eso. Les traigo algo nuevo. Miren, vamos a hacer el segundo paso. Agua. Agua del río. Vamos a hervir. Ahorita les voy a decir para qué sirve. Vamos a hervir el agua. Como ya empezó a hervir, esto es lo que les traigo nuevo, señores. Miren, el anís en grano. Ya lo han mirado en mis masas, cómo las hago. Pero esta vez vamos a hacer esencia de anís, señores. Vamos a hacer ese sabor, ese olor. Ese lo vamos a usar también como... Lo vamos a usar como atrayente para esprayar al maíz. Como pueden ver, señores, ahí está, listo. Ese es nuestro nuevo sabor. Nuestro nuevo ingrediente. Muy bueno. Ahorita les... Aquí está, señores. Una esencia muy concentrada, muy fuerte. Es lo que vamos a usar. Miren nada más, señores. Y esto lo vamos a poner en un frasco. Y ahí es donde vamos a... Vamos a esprayar los maíces. Ahorita les muestro cómo. Esa es nuestra masa. Esta es la masa que vamos a usar. Una masa muy... Muy concentrada. Un sabor, un olor que tiene, señores. Que tendrían que estar aquí. Para probar esta masa letal. Una masa que da muy buenos resultados. Para pescar en otoño, invierno. Ahí está, miren. Nuestra masa. Vamos a ponerla al cebador. Así es como va el maíz. En el high-reed, como pueden ver. En el anzuelo no lleva nada. Nuestra masa. Y el maíz. Ahí está, miren. Un excelente aparejo para pescar las carpas. Nombres de Dios, señores. Bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. oh señores tenemos una grande y esta cosa miren oh esta esta grandisima esta grandisima señores tenemos la primera dos minutos señores dos minutos tiene que la lancé y miren aquí están las carpas de otoño invierno señores tenemos la primera gracias a dios ahí está la primera con la nueva masa con el ingrediente nuevo dos minutos señores en tiempos muy fríos otoño invierno pero aquí está con la masa una masa muy buena ahí está amigos gracias a dios esto que miraron en la masa miren los resultados aquí están muy rápido muy rápido dos minutos tiene dos minutos esa es esa esencia de anís hervida así como se las mostré es la mejor señores para traerlas ahorita en invierno aquí están ahí está la primera gracias a dios miren la más sanita muy muy sanita gracias a dios quedó la primera usen la usen el anís así como se los mostré la primera gracias a dios ahí está con el anís vete ahí quedó esto fue lo que me falló en la primera captura no le abrí el el bay runner por eso fue que me hizo el desorden pero ahí están listas ya ya está listas ya está preparándose hasta la próxima ya está listo ya está listo y los pues o y y acaló lo Ahí está la segunda Tres minutos otra vez Esta vez si la abrí Miren Miren nada más señores Pueden creer esto Pueden creer Pueden imaginar esto Miren Miren lo que cayó Con el anzuelo Miren Miren los jalones que daba Este pedacito de pez Ahí está la masa Este ingrediente Está dando muy buenos resultados Ahí está Aquí está señores Oh sí Aquí está señores Wow Se escapó señores Se escapó Se me escapó esta Se me escapó esta Para que tengan todos estos resultados señores Que les estoy mostrando Una pesca La pesca más rápida Que he tenido Llevo unos 15 minutos Y ya he atrapado tres Se me escapó una El anís El que pusimos a hervir Miren la esencia Ahí está El maíz El high reed Remógenlo Remógen el maíz En la esencia En la esencia de anís Nada más así Y verán Los grandes resultados Que van a tener Mucha pesca señores Con este Este nuevo Nuevo ingrediente Nuevo atrayente Muy bueno Así Úsenlo Y verán La pesca Que van a tener Wow Esta es la grande Se enredó Mi otra línea señores Esta es la grande Esta es la grande Esta se siente muy grande Ojalá y sea grande Miren nada más Que pelea Aquí está Miren señores Que chulada Carpas de otoño Carpas de invierno Uh Que grande Aquí está Ah esta si está buena Esta es de las buenas Aquí está Aquí está señores Esta 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 está buena Pero me enredó Toda la línea Mire Me enredó Toda la línea Mire Esa está mejor Mire Aquí está Aquí está Esa está mejor Ya Ojalá y la que venga Sea más grande Sea mejor El anís La esencia Ahorita Ahorita les muestro Otro detalle Más Cómo pescar las carpas Ahorita en otoño Invierno Miren nada más Qué preciosura Una más Ah se fue Aquí está ¡Gracias!